Gracias por seguir con nosotros. Y alista el bolsillo, amigo San Pedrano. El cartón de huevo registra una alza de 25 lempiras. Mariela Manzanares, con el reporte. Mariela. Buenas tardes, efectivamente, ubicados desde el mercado El Dandy de San Pedro Sula. Un nuevo trancazo al bolsillo San Pedrano. 25 lempiras incrementó el cartón de huevos en las últimas horas aquí en la capital industrial. Don Edwin Perrufino nos amplía detalles este incremento. Y bueno, ¿por qué surge? Buenas tardes, Mariela. Sí, la verdad que es bien difícil con estos trancazos recibirlos de esta manera porque la verdad que nos afecta hasta nosotros los distribuidores de estos productos porque hay que invertir más, igual ganamos igual o a veces menos. Entonces, para nosotros también es difícil, igual para el consumidor 25 lempiras. Yo creo que es bien abusivo el incremento que ha habido y no se tocaron la mano en la conciencia, no pusieron la mano en la conciencia para poder golpear a este pueblo que creo que ya no aguanta, pues. Bueno, ¿en cuánto está el precio entonces del cartón de huevos? Que entendemos que es de 30 unidades. Bueno, hoy en día el cartón de huevos está a 90 y... 105 al detalle y 100 lempiras al por mayor. Cuando estuvo a 75 al por mayor y 80 al detalle. Entonces, el incremento ha sido de 25 lempiras. ¿Desde hace cuánto tiempo no se registraba un aumento tan y tan doloroso aquí en San Pedro Sula? Bueno, la verdad que nunca durante... Yo tengo uso de razón y tener esos negocios, ese incremento así de fuerte, nunca lo habíamos tenido. Lo más que llegaba a subir era 5 o 10 lempiras. Tal vez los aprovechados para la pandemia hicieron eso, de subirle de un solo, pero fue para la pandemia. La gente se aprovechó, pero para ahorita, para esta temporada así, nunca habíamos obtenido un incremento tan fuerte que nos ha golpeado a todo el mundo. ¿Los consumidores cómo han reaccionado? No, usted sabe, todo el mundo anda buscando precios, todo el mundo reacciona, se va, como decimos, se va de espalda porque de un solo 25 lempiras, es fuerte. Bueno, muchas gracias a don Edwin Ferrufino, quien lastimosamente nos comparte estas fuertes noticias y preocupantes, así que alisar el bolsillo, porque 25 lempiras se incrementó el cartón de huevos aquí en San Pedro Sula con ustedes. Hace el suyo nuevamente.